El jefe nacional del Servicio de Policía y director de la Seguridad Ciudadana, el brigadier general Carlos Humberto Rojas Pavón, visitó el municipio de Ocaña y en compañía de las autoridades del departamento y de la ciudad, en cabeza del alcalde Samir Casadiego, se reunieron y llegaron a varios acuerdos para fortalecer la seguridad de Ocaña. Uno de ellos es la llegada a 25 uniformados como apoyo al pie de fuerza para el municipio. Finalizamos esta reunión con ocasión inicialmente a que por supuesto tuviésemos más apoyo en temas con los uniformados, vamos a enviar una comisión, unos grupos de reacción. 25 nuevos uniformados estarán custodiando la seguridad y la sana convivencia en Ocaña, lo que nos da una gran herramienta para generar operatividad en prevención y en reacción para mejorar la percepción y no solo la percepción sino los hechos de seguridad en el municipio de Ocaña. Entre otros los acuerdos pactados se encuentra la destinación de nuevos equipos tecnológicos, los cuales permitirán una mejor identificación de las personas a la hora de realizar las actividades de registro y solicitud de antecedentes. Darle más herramientas a los policías de los cuadrantes y es precisamente tener medios tecnológicos y para este caso es que las personas que en su momento, aparte de su registro, sean identificadas no solamente con la cédula sino con la huella dactilar, de que verdaderamente nosotros estemos teniendo toda la claridad que quien está al frente es la persona quien por supuesto aparece en pantalla. Los uniformados que tendrán la responsabilidad de estar activos en materia operativa para disminuir los hechos delincuenciales, según las autoridades estarán en Ocaña hasta final de año como parte de la responsabilidad adquirida por parte del alcalde quien se comprometió a garantizar su estadía.